Desde sus inicios, las universidades más prestigiosas de Estados Unidos han seguido políticas de admisión excepcionalmente estrictas. Pero dentro de los factores que tienen en cuenta para aceptar estudiantes, uno de ellos sobresale por su presencia constante en los juzgados. La discriminación positiva. La discriminación positiva vuelve a estar bajo consideración del Tribunal Supremo estadounidense, lo que me ofrece una oportunidad perfecta para ahondar en batería. Y no sólo contaros de dónde viene el término, cuál ha sido su historia o por qué esta vez sí podría ser el punto y final de la discriminación positiva en las universidades de Estados Unidos, sino también por qué un señor sin la carrera de derecho se ha valido de estudiantes asiático-americanos para demostrar el racismo en los procesos de admisión de la educación superior en Estados Unidos. Mi nombre es Emilio Domenech, soy periodista y esto ocurre, os lo prometo, sólo en América. Empecemos por lo básico. ¿Qué es affirmative action o discriminación positiva? Según el diccionario inglés Oxford y en el contexto de la asignación de recursos o empleo, es la práctica o política de favorecer a las personas pertenecientes a grupos considerados desfavorecidos o sujetos a discriminación. No hace falta tener la carrera de historia para reconocer que Estados Unidos tiene un preocupante historial de discriminación contra minorías como la hispana, la asiática o especialmente la afroamericana. No sólo la esclavitud estaba permitida hasta hace apenas 150 años, sino que las políticas de segregación entre negros y blancos se dilataron hasta mediados del siglo XX. A día de hoy, negros y miembros de otras minorías siguen sufriendo discriminación por culpa de las marcas que dejó ese legado en las instituciones. Pero un error común es considerar que la discriminación positiva en la actualidad, y en concreto en el contexto de la admisión en universidades, implica guardar un número determinado de pupitres para estudiantes de minorías y, por tanto, dejar fuera a otros estudiantes mayoritariamente blancos con mejores perfiles académicos. Pero para entender por qué eso no es así, para eso tenemos que irnos a las decisiones que la Corte Suprema ha tomado sobre este asunto a lo largo de las últimas décadas. El primer caso se remonta a 1978, cuando un estudiante blanco que había sido rechazado por una facultad de medicina de California en dos ocasiones los demandó por discriminarle por ser blanco. ¿La razón? La universidad reservaba un número determinado de huecos a estudiantes de minorías desfavorecidas. 16. Es decir, establecían una cuota por la que los estudiantes de minorías competían por los 100 puestos disponibles en la clase de medicina, mientras que los blancos solo lo hacían por 84. Según la opinión de la Corte, esa política violaba la cláusula de la protección igualitaria de derechos de la decimocuarta enmienda de la Constitución estadounidense. Pero eso no mató a la discriminación positiva, pues la Corte sí permitía una política estrechamente diseñada para servir a un interés convincente. Por ejemplo, que exista diversidad en el cuerpo estudiantil, dijo la Corte, podía ser un interés convincente. Varias décadas después, el Supremo volvió a considerar casos sobre discriminación positiva que limitaron todavía más la forma en la que la raza podía ser valorada en las políticas de admisión universitarias. En el año 2003, la jueza Sandra Day O'Connor dijo que la raza debía ser considerada junto a todos los factores que puedan contribuir a la diversidad del cuerpo estudiantil. Y apuntó que lo ideal es que las políticas que piensen en la raza deben estar limitadas en el tiempo y que en 25 años, es decir, a finales de esta misma década, desde los 2020, las políticas de discriminación positiva ya no serán necesarias para alcanzar los intereses aprobados en esa decisión de 2003. Más recientemente, en el año 2016, el juez Anthony Kennedy dijo que la consideración de la raza sólo podía ser el factor de un factor de un factor. Es decir, que una universidad no puede darle más puntos a un negro que a un blanco por el hecho de ser negro, pero sí puede valorar más el hecho de que haya fundado un periódico sobre la experiencia y la cultura afroamericana en su instituto. Bien, pues todo esto del Supremo es importante porque normalmente son los jueces conservadores los más dados a posicionarse en contra de la discriminación positiva. Y jueces moderados que apoyaron la práctica en decisiones previas del Supremo, como el propio Kennedy, ya no ejercen en el tribunal. De hecho, tres de los jueces que formaban parte del Tribunal Supremo en 2016 ya no ejercen en la Corte. Antonín Escalía murió y su puesto lo ocupó el conservador Neil Gorsuch. Anthony Kennedy se jubiló y su puesto lo ocupó el conservador Brett Kavanaugh. Y Ruth Bader Ginsburg murió y su puesto lo ocupó la conservadora Amy Coney Barrett. Es decir, que la Corte tiene ahora una mayoría de seis jueces conservadores contra tres progresistas. Y eso incluye a tres jueces conservadores que ya se posicionaron en contra de la discriminación positiva en el pasado. Clarence Thomas, Samuel Alito y el presidente del Supremo, John Roberts. Lo que nos lleva al día de hoy, cuando el Supremo tiene previsto decidir sobre otros nuevos casos de discriminación positiva. Uno en una universidad privada que recibe financiación pública, la Universidad de Harvard, y otro en una universidad pública, la University of North Carolina. A diferencia de casos previos, como el de 2016, cuando la estudiante Abigail Fisher demandó a la University of Texas por discriminación por ser blanca, en esta ocasión los demandantes son de una minoría, la asiático-americana. Y detrás de ellos está el mismo activista legal que desde hace años está ayudando a llevar casos al Supremo que logren que Estados Unidos sea un país cuyas instituciones abandonen la distinción por raza. Su nombre es Edward Bloom. Sí, curiosamente se llama igual que el protagonista de Big Fish, pero ese es otro tema. Bloom se ha tomado esta campaña como su legado en vida y se ha ayudado de donaciones millonarias por parte de figuras y grupos conservadores. Su teoría parte de que universidades como Harvard están usando una serie de factores subjetivos para descartar a estudiantes asiático-americanos y poder aceptar así a estudiantes de otras razas como la negra, la hispana o la blanca. A grandes rasgos lo que hace Harvard en su proceso de admisión es tener en cuenta unas puntuaciones académicas y también unas puntuaciones personales. En las académicas van las obvias, currículum académico en el instituto, actividades extracurriculares o notas en los exámenes de acceso. Exámenes de acceso, por cierto, cuyos análisis nos dejaremos para otra ocasión porque tienen su propio historial discriminatorio y de hecho muchas universidades están dejando de tenerlos en cuenta. Anyway, la puntuación personal tiene en cuenta factores tan subjetivos como la habilidad creativa, la capacidad de liderazgo, la bondad, la valentía o la simpatía. ¿Y quiénes sacan peores notas en esos apartados en comparación a otras razas en el proceso de admisión de Harvard? You got it, los asiático-americanos. Según un análisis hecho por el equipo de Bloom, después de repasar las solicitudes de acceso a Harvard de más de 160.000 estudiantes. Los asiático-americanos, en cambio, tienen currículum excelentes y solo hay que ver los ejemplos de algunos de los demandantes. Michael Wang tenía notas casi perfectas y estaba en el percentil 99 de los solicitantes para entrar en Harvard. Además de eso, tocaba el piano, fundó el club de mates de su instituto, formaba parte del equipo de debate y cantó en la inauguración de Barack Obama como presidente. Aún así, lo rechazaron en Stanford y en 7 de las 8 universidades de la Ivy League, salvo por una, la University of Pennsylvania. A priori, lo que quiere demostrar la demanda de Bloom es que una vez tenidos en cuenta todos los factores posibles y en igualdad de condiciones, la raza acaba jugando un papel decisivo entre quién entra y quién no entra en determinadas universidades. Y usar a los asiático-americanos es una forma de retratar la manera en la que se pueden tener en cuenta estereotipos raciales contra una minoría para discriminar en su contra. Por ejemplo, al considerar que los asiático-americanos son más fríos, calculadores y obsesionados con el éxito y la excelencia académica. Bloom y su equipo tienen que demostrar ante el Supremo que Harvard ha discriminado usando esa clase de estereotipos. Y todo apunta a que aunque no ganen ese argumento en concreto, sí que podrían acabar desmantelando la discriminación positiva. E incluso obligar a los encargados del proceso de selección de esas universidades a no conocer la raza de los estudiantes que solicitan acceso. Pero cabe señalar que otros aspectos del proceso de selección de Harvard juegan en contra de lo que pretenden Bloom y compañía. Sin ir más lejos, que el número de estudiantes asiático-americanos aceptados en Harvard ha crecido un 27% con respecto a 2010, según estadísticas ofrecidas por la universidad. O que el número de estudiantes aceptados también ha variado de forma notable a lo largo de los últimos cursos, lo que demostraría que no hay ninguna cuota artificial autoimpuesta. De la misma forma, Bloom podría haber enfocado sus esfuerzos en otro aspecto racial muy criticado en las universidades de prestigio. Un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica, publicado en 2020, reveló que el 43% de los estudiantes blancos de Harvard entraban en las categorías de atletas, estudiantes de legado porque tienen padres que pasaron por la universidad, hijos de profesores o empleados de la universidad y estudiantes que están en la lista de interés del decano de la universidad, generalmente porque sus padres han dado un huevo de pasta a la universidad. Todas esas etiquetas entran en la categoría también llamada ALDC. Bien, pues de esos estudiantes blancos de ALDC, el 75% de ellos no habría entrado si se hubieran presentado sólo como estudiantes blancos sin ser ALDC. Todo esto sin olvidar que los estudiantes asiáticoamericanos forman un porcentaje mucho mayor del cuerpo estudiantil de las universidades de prestigio en comparación a lo que representan como parte total de la población estadounidense. Igualmente importante es señalar que los asiáticoamericanos son habitualmente percibidos como un solo grupo cuando en realidad proceden de orígenes muy diversos de todo Asia y no siempre de países con las mismas oportunidades económicas. También remarcable es el hecho de que no fuera hasta pasada la primera mitad del siglo XX que se empezara a admitir inmigrantes asiáticos en mayores números en Estados Unidos, como puede apreciarse en esta gráfica, o que aquellos que han ido viniendo tuvieran o tengan estudios universitarios, lo que a su vez ha facilitado que sus hijos, los de segunda generación, también accedan a la universidad. Lo cual establece una diferencia importante entre los asiáticoamericanos y los hispanos, con orígenes mucho más humildes en Latinoamérica, o los negros, históricamente adscritos a la discriminación racial tan extendida en Estados Unidos. Esa movilidad social ayuda a explicar la presencia tan destacada de los asiáticoamericanos en las universidades de prestigio de Estados Unidos más que los estereotipos vertidos contra ellos. Y hablando de estereotipos, encuestas recientes muestran que entre los asiáticoamericanos existe un apoyo superior al 70% a las políticas de discriminación positiva. Incluso una mayoría de los chinoamericanos, más conservadores que la media, apoyan la práctica. Todos estos factores no significan ni mucho menos que la discriminación positiva sea el mejor camino a seguir para alcanzar la igualdad racial en un país con tantas desigualdades. Pero sí ilustran algunos de los conceptos más mal interpretados del debate en un momento determinante para el futuro de estas políticas en lugares como Harvard. Todavía quedan unos meses para saber qué decide el Supremo, así que dejemos para entonces cuál ha sido el legado de la discriminación positiva y qué pueden hacer instituciones como Harvard en el futuro para que sus aulas tengan diversidad. Y hasta aquí esta entrega de Solo en América. Mi nombre es Emilio Domenech, nos vemos la semana que viene aquí en Neutral.es. Hasta luego.